En nombre de la Municipalidad de San Isidro, de nuestro intendente, el Dr. Gustavo Posse, les traigo a todas las familias un saludo muy especial, un saludo de mi querida, para todos los que hoy están participando de este evento, tanto los nadadores, los profesores de las juntas principales, como los entrenadores, y toda la familia que acompaña a todos los sitios que van a ser el cumplido de nosotros.